Bueno, y el temporal invernal no cese en España, pues al menos 12 provincias están en alerta naranja por lluvias y también nevadas. Mientras, los agricultores temen perder sus cultivos por el mal tiempo. Terrazas preparadas para el sol y hoy tupidas por esta nevada tardía de marzo en la plaza del pueblo de Loarre Huesca. Motos que se abren paso y paisajes postal, como el del castillo de la localidad. A los turistas que cruzan de Francia la nieve les viene... ¡Fontástico! Pero los de la tierra temen por estos almendros nevados después de florecer. Creo que no es nada bueno, pero es lo que hay. Otros aplauden la nieve por las reservas de agua. Para eso la tenemos, para que vaya incrementando los acuíferos de la sierra. Para el tema de tierras, para el tema de sierra, de acuíferos, de que genere agua. Huesca es una de las tres provincias en alerta naranja junto con Castellón y Zaragoza, donde es raro ver nevar a solo 240 metros sobre el nivel del mar. En Isaba, Navarra, era todavía de noche y las pisadas ya eran de 20 centímetros. En todo el Pirineo Navarro se necesitan cadenas y está cortado el puerto de Belagua por riesgo de aludes. Acuíferos a rebosar en Ustarroz y bosques camuflados por la nieve en Sangüesa. También sigue nevando a esta hora en Pamplona Capital, a unos 400 metros. Mañana ya no serán 12 las provincias en alerta, sube la cota de nieve a 900 metros en general, así que este espectáculo no será tan accesible a todas las miradas.